La vida es más bella bailando Extra Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu María Ángeles Es más, yo soy Daniel y tu vida es cine Bailemos, porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Bailemos que la vida se baile en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi alemana Yo vengo siendo Ronald y tu Alba tal vez Es más, yo soy Alex y tú mi decider Bailemos, porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Yo no soy tu Pablo Vilches, mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos al compás de este requinto Esta noche completa princesa te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos, porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres concordir y dirán que es así Bailemos, no soy Daniel, mucho menos Fran Santos Ni porque ni ataca, ni el tigre del mambo Ni Carla Espinosa Ay, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar No sé quién Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos ahora Ay Dios Dímelo chiquito Yeah Traditional Style Esta canción va para todos los bailarines Del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Esta canción también es tuya Grupo Extra G功edadina Estrell Dos ¡Majo! Cuatro T twelve Te Bus Martina Cor ma La Olha